A ver, una filmación para Nelly. Acá estamos en el gimnasio, en el condominio, y están corriendo Elvinio y Oscar. A Elvinio, unas palabras para tu hermana. Un saludo a tu hermana, que te cuente bien. Acá es muy ángel, que te cuente bien. Hago bien, en el gimnasio, todo bien. Y también, de salud. Y Oscar, a ver, un saludo para Nelly, que no le ves tiempo. Hola, Nelly, ¿cómo está? Se ha dado mucho gusto saber que estás en el viejo. Felicitaciones, cuídense. Igualmente, los invitamos para que vayas a Montreal. Gracias. De preferencia, en verano, que es más bonito y más fácil movilizarse, porque es invierno, hace mucho frío. Gracias.